La sanación de las cinco heridas, Lise Bourbeau. Capítulo 4. Reducción del ego y de las heridas. Me gustaría empezar este capítulo con un recordatorio del libro Le Grand Guide de Letra. ¿Qué hacer para reducir gradualmente el poder del ego? Primero, aceptarlo y no culparnos por haberlo creado. Debemos tener en cuenta que hasta ahora el ser humano ha creído que el ego constituía la manera de protegerse para el sufrimiento. Podemos comparar al ego con un lacayo que dirige a su señor porque éste le autorizó a hacerlo y con ello le dio mucho poder. Hoy, con la llegada de la apertura de la conciencia, nos hacemos conscientes de que nosotros somos ese señor que se da cuenta de que no es el lacayo el que debe decidir. Al contrario, este último debe estar atento a las necesidades de su amo. Queremos volver a tomar las riendas de nuestras vidas. Si tenemos una actitud de aceptación, el ego no se sentirá acusado. Más bien, sentirá que estamos agradecidos por la ayuda que nos prestó en el pasado. Se sentirá feliz y aliviado de volver a asumir su rol de servidor y nos dejará, de buen grado, volver a ser nuestro propio dueño. Recordemos siempre que no somos nuestro ego y retomemos el contacto con nuestra esencia divina. Somos seres perfectos que usan un cuerpo de carne con su dimensión física, la emocional y la mental para vivir experiencias que nos lleven de regreso a nuestra verdadera naturaleza y a volver a ser puro espíritu. Desgraciadamente, con el tiempo, hemos olvidado todo esto y hemos creído obrar bien creando el ego con nuestra energía mental. Retomemos, pues, el contacto con nuestra individualidad y con quien somos de verdad. Si eres honesto contigo mismo, seguro que te has reconocido en los distintos ejemplos que ilustraban las maneras en las que el ego se alimentaba y siente que existe. Sin embargo, puede que no seas consciente de ello cada vez que el ego te impulsa a negar lo que te concierne y a señalar con el dedo los comportamientos de los demás. Esto es muy común. Cuando hablamos del ego y el orgullo en nuestros talleres, mis formadores y yo misma hemos observado que el mundo de participantes no comprende lo que decimos y tergiversa en lo que hablamos. Dejarse ayudar por los demás. Como primera etapa para ayudarte a reducir la influencia del ego, te recomiendo que vuelvas a leer el capítulo anterior y hagas una lista con las distintas expresiones de tu ego. Cuando estés de verdad dispuesto a admitir que le cedes a menudo el control de tu vida, busca a una persona que le conozca bien y que sea capaz de decirte la verdad. Enséñale la lista y pídele su opinión sobre los comportamientos y las actitudes que ha podido observar en los que tu ego está presente, mostrando que una de tus heridas está activa. Si te sugiere que añadas otros comportamientos que ves difíciles de aceptar, sé consciente de que es tu ego el que se está resistiendo. No te preocupes. Es normal que te cueste hacer este ejercicio, porque tu ego no quiere darse cuenta de que se está haciendo daño. Está tan convencido de tener razón y de querer ayudarte, que hará todo lo posible para que no descubra su poder. Si escuchas a tu corazón, realizarás este ejercicio sin ninguna dificultad. Aún puedes hacer más. Puedes pedirle a esta misma persona o a algunos de tus seres queridos que te avisen cada vez que uses las siguientes expresiones. Yo, me, lo sé, lo sabía, estaba seguro, estoy seguro, ya te lo dije, sin que te lo pregunten. Sí, pero, no, pero, justificándote. Escucha, queriendo decir, quiero que me escuches porque sé que tengo razón. ¿Entiendes lo que te acabo de decir? Queriendo decir, por fin entiendes que tengo razón. Yo eso ya lo hice. El mensaje de los malestares físicos. Tu Dios interior te sirve de los malestares físicos para mostrarte que las iniciativas de tu ego te hacen sufrir. De hecho, todo malestar físico nos da información sobre el grado de sufrimiento de nuestra alma cada vez que nos sentimos amor por nosotros mismos. Cuanto más intenso es el dolor, más urgente es que nos hagamos conscientes de esta falta de amor en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando tu cuerpo sufre, por ejemplo, de rigidez, endurecimiento de las articulaciones y las arterias, estreñimiento, etc., te está indicando hasta qué punto tu ego quiere tener razón. Significa que debes aceptar, para empezar, que has tenido tanto miedo de ser herido que has permitido, inconscientemente, que el ego te controle. Esto no es ni bueno ni malo. Tener miedo es sencillamente humano. Resumiendo, ser consciente de la causa de un malestar físico o psicológico no quiere decir que hayas cometido un error y que debas cambiar de comportamiento y de actitud para volver a estar bien. El mensaje principal es, sobre todo, que estés contento por haber tomado conciencia. Después, se trata de que te des permiso para ser así y pasar este momento, sabiendo que, en lo más profundo de tu ser, quieres volver a ser dueño de ti mismo, de forma gradual. Desde el punto de vista psicológico, sabes que tu ego ha tomado el control desde el momento en que llevas la máscara asociada a alguna de las heridas. Así pues, puedes repasar todos los comportamientos y actitudes asociadas a las heridas que expliqué en el capítulo 1. Aceptar el ego Si lo aceptas en tu día a día, podrás admitir más fácilmente que llevas una máscara y que no estás escuchando a tu corazón. Esta aceptación es una prueba de amor y solo el amor puede transformarlo todo. Aparte, significa darte a ti mismo el derecho de ser tal y como eres en este momento. Es la única manera de que una transformación interior y exterior pueda manifestarse. Me gustaría compartir una experiencia que estoy viviendo en el momento en que escribo estas líneas. Estoy en un crucero con mi hermana y aprovecho estos días en el mar para escribir una parte del libro. Mi marido y yo hemos hecho muchos cruceros en esta compañía y antes de salir me comunicaron que era clienta cinco estrellas, lo cual llevaba asociado importantes privilegios. Eso me hizo muy feliz. No me di cuenta de que también me sentía muy halagada por el hecho de que me consideraran una clienta especial. Cada vez que me ofrecían uno de estos privilegios, me aseguraba de recibirlo diciendo He recibido una invitación para cenar. Yo soy clienta cinco estrellas. Yo soy clienta cinco estrellas. Me han dicho que tengo derecho a salir del barco entre los primeros, sin hacer cola. No olvidéis hacerme el descuento del cliente cinco estrellas al que tengo derecho en esta botella de vino. Yo soy clienta cinco estrellas. Me han dicho que tengo derecho a un día gratis en el spa, ¿es verdad? Y así con cada uno de los privilegios. Cuando me decían, por supuesto, señora, bienvenida a nuestra casa, estamos contentos de ver a clientes fieles. Mi ego estaba satisfecho y se sentía especial, lo que reforzaba mi sensación de importancia. Tardé varios días en darme cuenta de que los cinco estrellas estaban ya impresas en la tarjeta que debía mostrar al personal del barco. No necesitaba ir diciéndolo. Tan pronto como acepté que mi ego se había impuesto sin criticarme y sin juzgarme, pude empezar a seguir a mi mismo corazón. Sencillamente acepté la generosidad de esta compañía y empecé a dar las gracias, sin mencionar constantemente, yo soy clienta cinco estrellas, salvo si alguien me lo preguntaba. El ego se glorifica con todo lo que es material. El corazón sabe reconocer su poder divino y tan solo siente agradecimiento. El orgullo y el ego Tal vez te estás preguntando si esto quiere decir que no deberíamos nunca sentirnos orgullosos de nuestros éxitos y nuestros logros. No es esto lo que quiero decir. Es importante estar orgulloso de uno mismo. Esto nos ayuda a tener más autoestima y confianza. Pero se trata de un orgullo íntimo. No hay necesidad de prepararnos a pregonarlo a los cuatro vientos para después recoger y recoger los reconocimientos y cumplidos de los demás. Cuando estamos orgullosos de haber superado una adversidad, alcanzado un objetivo o vencido un desafío y nos sentimos felices por haber sacado lo mejor de nosotros mismos y haber descubierto nuestro gran poder, eso nos indica que hemos actuado en el corazón. No necesitamos contactar a los demás o decírselo. Ya se darán cuenta ellos solos y seguramente nos felicitarán. Lo que haremos es llegar a este momento y dar gracias sin más. Si sientes la necesidad de compartir con alguien una bonita victoria, asegúrate de que no es con la intención de que se te valore y se te felicite por lo que has hecho. En Escucha tu Cuerpo, muchas personas nos dicen, a nuestras formadoras y a mí, ¡Gracias de todo corazón me habéis salvado la vida! Os puedo asegurar que tal abundancia de gratitud nos da la oportunidad de practicar la humildad, de responder solo gracias, pues sabemos que si una persona ha transformado su vida gracias a nuestra enseñanza es porque se ha atrevido a poner en práctica lo que ha aprendido. Únicamente fuimos la herramienta que necesitaba. Si al contrario, después de un testimonio semejante nos dedicásemos a decirle a todo mundo que le hemos salvado la vida a fulanito o a menganito, estaríamos haciéndonos las importantes. Todo trabajo que sea de ayuda a los demás exige una gran humildad. Sin embargo, muchas personas ayudan y caen en la trampa y creen que son ellas las que sanan a sus clientes. ¿Qué hacer con el ego de los demás? Es posible que sienta resistencia en relación con ciertas situaciones. Veamos el ejemplo de un hombre que pierde la paciencia con su mujer y que dice, No es culpa mía, es culpa de mi mujer, que tiene un ego muy grande y que me hace reaccionar. Siempre tiene que tener la razón. Si fuese más cariñosa y me diese la razón de vez en cuando, yo sería distinto. Es verdad que a veces es muy difícil no reaccionar. Lo normal es perder el control y después lamentar lo que hemos dicho. En ese caso, ¿qué podemos hacer frente a una persona que cree tener siempre la razón? Mi respuesta es actuar como expliqué antes en relación con el descubrimiento de tu propio ego. El único método que da resultado es aceptar el comportamiento orgulloso de la persona. En realidad, tiene miedo por ella y se siente herida. Sea cual sea la herida activada, el comportamiento orgulloso esconde el miedo a no ser amado. Esa persona no siente suficiente amor por sí misma, así que busca tu amor y el de tu entorno. El simple hecho de admitir su miedo y aceptarlo te ayudará a sentir mucho mejor. ¿Acaso esto te sea suficiente para que no reacciones y simplemente escuches sin réplica? Recuerda, sin embargo, que tu ego buscará decir la última palabra y tener razón. Este es un buen ejercicio. Quizás difícil al principio, pero sé que se volverá más fácil con la práctica. Podemos llegar a decirle a la otra persona conservándole y toda la calma. ¿Podemos concedernos el derecho mutuo a no estar de acuerdo y a estar cada uno convencido de su propio punto de vista? Este método da muy buenos resultados y te será fácil. Entonces, ve que la otra persona no busca herirte o decirte que no te quiere. Solo busca tener razón para satisfacer su ego, pues cree que esta es la única manera de ser alguien importante. Presentaré más métodos en el último capítulo. Hacer que se aprovechen de ti. Podemos tener la sensación de que los demás se aprovechan de nosotros en distintos ámbitos. Por ejemplo, para la mayoría es difícil de aceptar que nos roben una idea. Seguro que alguna vez te ha ocurrido. A menudo oigo ejemplos como este. Mi cuñada nos preparó una tarta de manzana y nos dijo que estaba contenta de haber descubierto esta receta cuando le indiqué que era la mía y lo negó. En lo que se refiere a mí, recuerdo que la primera vez que experimenté una gran injusticia trabajaba en ventas. Me gusta probar cosas nuevas en mi vida privada y también en lo profesional. Así que, cuando tuve una nueva idea para la presentación de un producto, muy orgullosa y sobre todo tras haber comprobado que daba buenos resultados, la compartí con mi jefa. La semana siguiente, durante una reunión, anunció que tenía una nueva idea y animó a todos a usarla. Mientras la escuchaba, decía para mis adentros, seguro me das las gracias y le dices a todos que yo tuve la idea, pero no lo hizo. Seguro que imaginas la ira que sentí. Cuando reuní el suficiente valor para enfrentarme a ella y preguntarle por qué no había dicho que la idea se la di yo, negó rotundamente haberla oído de mí. Tenía todas las razones del mundo para tacharla de cara dura, mentirosa, desagradecida, etc. Este incidente se repitió varias veces. En cada ocasión, no solo sentía rabia hacia ella, también me arrepentía de ser tan ingenua y repetir una y otra vez el mismo error. No lo podía evitar. Sentía tanto entusiasmo cuando descubría la manera de mejorar mi trabajo que se lo decía de forma espontánea. Sin recordar mi promesa de no volver a compartir ninguna idea con ella. Mi intención no era que las demás no pudieran sacar provecho de mis buenas ideas, pero quería que se me reconociera por ellas. No sabía que era mi ego el que buscaba reconocimiento. Si hubiese sentido suficiente amor por mí misma en esos momentos, habría podido sentirme orgullosa, sin la necesidad de recibir ningún reconocimiento público. Aprendido, poco a poco, que la alegría por descubrir algo nuevo es suficiente. Esto mismo sucede con las enseñanzas de Escucha a tu Cuerpo. Miles de personas las aplican y soy feliz cuando pienso que les pueden ayudar. Que sepan que esas enseñanzas han ido concebiéndose por mí y no es importante. No pienso que me estén robando mis ideas. También sé que me ocurre muy a menudo que he leído o escuchado algo en el pasado y lo he utilizado sin recordar exactamente la fuente de esa información. Entonces me digo que es posible que alguien en alguna parte crea que me he adueñado sin su consentimiento de sus enseñanzas. Pero sé, por otra parte, que mi intención no es otra que la de ayudar y transmitir. Asimismo, puedo reconocer que otras personas tienen exactamente esta misma intención. Es importante recordar que no son los demás los que se aprovechan de nosotros. Somos nosotros los que les permitimos actuar así. Cuando acusas, es cosa de tu ego. Personalizar el ego Para ayudarte a reducir aún más tu ego y a comunicarte mejor con él, te propongo que, cuando notes que actúa en lugar de tu corazón, lo personalices por medio de darle un nombre. He comprobado que es una técnica tan eficaz que he decidido compartirla contigo en este libro. El mío se llama Mochette, pequeña mosca. ¿Por qué? Hace muchos años estaba en California en un seminario. Nos dieron una tarde libre y aproveché para pasear por la naturaleza. Llevaba conmigo un cuaderno y un lápiz para anotar ideas que los proyectos que estaba trabajando y lo quería meditar aprovechando el viaje. De repente, me di cuenta de que una mosca daba vuelta ruidosamente a mi alrededor desde hacía varios minutos. Intenté espantarla con las manos, con el cuaderno, gritándole que me dejara en paz, pero nada parecía funcionar. No conseguía disfrutar del buen tiempo y de la naturaleza que me rodeaba. Pasaron unos cuantos minutos más y me pregunté si, quizá, la presencia de esta mosca tenía algún significado. De pronto, como me hice la pregunta, me vino la respuesta. Quiere llamarme atención para sacarme de los pensamientos dañinos en los que me había enfrascado mientras caminaba. Me preocupaba la posibilidad de consecuencias si hacía esto o lo otro. También albergaba pensamientos llenos de ira con respecto a ciertas situaciones ocurridas en los últimos días. En cuanto le di las gracias a mi Dios interior por haber mandado a la mosca para ayudarme a tomar conciencia de estos pensamientos que no venían del corazón, la mosca desapareció inmediatamente. He aquí el porqué del nombre Mouchet. Cuando mi ego se pone en marcha con sus distintas vocecitas, tengo la sensación de oír en mi cabeza zzzz. En las siguientes páginas usaré este nombre cuando te ponga ejemplos personales. Y emplearé el de Kanda con los ejemplos más generales. Te invito a sustituir estos dos nombres porque tú debes elegir los tuyos. Te ayudará a acostumbrarte a hablar con él. Volviendo a mi ejemplo del crucero, tan pronto como Mouchet tomó el control y quiso llamar la atención, le dije, Veo, Mouchet, que te satisface ser agasajada de este modo. Sé que con ello quieres ayudarme y te doy las gracias. Ahora puedes descansar. Dialogar con el ego. ¿Por qué hablar con él? Porque le encanta que le estés agradecido. Te preguntarás. Sí, pero ¿no es arriesgado animarlo aún más y que se haga más poderoso? ¿Te darás cuenta tú mismo? ¿De qué ocurre todo lo contrario si te expresas con aceptación? Si le hablas a tu ego reconociendo que su intención es la de ayudarte, se sentirá feliz sin saber que tu aceptación contribuye a hacerle menguar. De hecho, para el ego es imposible saber lo que quieres decir aceptar. Solo puede comprender lo que es de orden mental y la aceptación incondicional de un hecho o de una persona viene del corazón. Es, por lo tanto, un concepto espiritual y no mental. A continuación te muestro la definición de aceptar, como en cada uno de mis libros, en cada uno de mis talleres y en cada una de mis conferencias. Incluso, si ya la has leído y comprendido, es muy probable que tu ego haga todo lo posible para que la olvides, lo cual es perfectamente normal y humano. Bueno, cuanta menos importancia tenga tu ego en tu vida, más recordarás la importancia de aceptarlo todo. Aceptar es decir sí, es agradecer, es observar lo que ocurre sin juzgarlo como bueno o malo. Es sencillamente observar incluso si no estamos de acuerdo con lo que observamos o no lo comprendemos por culpa de nuestra creencia y de lo que aprendimos en el pasado. Al leer estas líneas tal vez pienses, Sí, yo no estoy de acuerdo con algo. ¿Por qué tendría que aceptarlo? Pero bueno, yo no puedo aceptarlo todo, hay cosas inaceptables en la vida. Sí, yo actúo de esta manera, se aprovecharán de mí y se creerán que yo soy débil, un cobarde que se deja manejar. Si es así, emplea ahora mismo y empieza a practicar el diálogo con tu ego. Sé, canta, que no estás de acuerdo con esta definición de la palabra aceptar que he leído. Sé que me quieres ayudar, pero te pido que me dejes leer por ahora y que no te preocupes. Antes de aceptar, como se sugiere, reflexionaré sobre las posibilidades y las consecuencias para saber si puedo asumirlas o no. Gracias por dejarme hacer. Te aseguro que puedo lograrlo sin tu ayuda. Cada vez que le hables, es muy importante hacerle ver que conoce sus buenas intenciones y darle las gracias por querer ayudarte. Debes sentir de verdad su temor a que no pueda sobrevivir sin su ayuda. Siempre tiene miedo de que vuelvas a experimentar una de las cinco heridas y no seas capaz de soportar el sufrimiento. Esta es la razón por la que debes tranquilizarle constantemente en cuanto a las consecuencias de tus decisiones. En cuanto aceptes y sigas a tu corazón, la máscara que tengas activada en este momento se iluminará con la luz que desprenderá tu corazón. Recuerda que no se trata de eliminar tus heridas. Se trata de iluminarlas, de sanarlas gracias a la aceptación. Lo fantástico de la aceptación es que el hecho de actuar con el corazón significa que vuelves a retomar tu poder. Ya no le das más energía a tu ego, por lo que mengúa. Feliz de que lo aceptes, no sabes lo que está sucediendo. Limitarte a tus creencias beneficiosas y a seguir tu intuición. Te habrás dado cuenta de que cuando hablo del ego hago referencia a creencias no beneficiosas, no inteligentes. Las creencias que no tienen asociada ninguna noción del bien o del mal son beneficiosas. Recuerda que una creencia es buena solo si estás dispuesto a cambiarla, si descubres otra mejor. Por ejemplo, yo creo en la teoría de la reencarnación, en el hecho de que vivimos varias vidas sobre la tierra. Sin embargo, si descubro otra teoría que me ayude más a sentir que solo la justicia divina existe, estoy dispuesta a adoptarla. Siendo cada vez más nosotros mismos, evitando que nuestro ego dirija nuestra vida y, por consiguiente, sufriendo cada vez menos por nuestras heridas, en vez de limitarnos a creer algo, sabremos lo que es beneficioso para nosotros. Creeremos menos y sabremos más. Ser uno mismo es saber lo que queremos sintiendo lo que es beneficioso para nosotros, incluso si los demás no aprueban nuestras elecciones. El saber proviene de nuestra intuición, es decir, de nuestro ser cuando estamos centrados. Al contrario, el ego bloquea la intuición. Puede ser que tengas dificultades a la hora de distinguir entre la voz de canta y la voz de tu intuición. Las dos son muy sutiles. La mejor manera de lograrlo es comprobar cómo te sientes con lo que oyes dentro de tu cabeza. Aquí tienes un ejemplo que he vivido. Acabada de acostarme cuando, de repente, me vino la inspiración. Una nueva idea para un libro. Estaba a punto de dormirme y no quería levantarme para anotarla. Sabía que venía de mi intuición porque no sentía ningún malestar ni miedo alguno. Estaba convencida de que no se me olvidaría. De repente me di cuenta de que el pensamiento de la idea se repetía. La redactaba en mi mente y volví a empezar una y otra vez. Sube entonces que Mouchet acababa de aparecer. Tenía miedo de que se me olvidara la idea y quería que yo fuese perfecta. Le dije, Gracias, Mouchet, por quererme ayudar. Pero ahora lo que necesito es dormir. Te prometo que mañana la recordaré. Me la has repetido ya cuatro veces. Si se me olvida será porque esta idea no era tan importante. No te echaré la culpa. Puedes irte a descansar tú también. En cuanto terminé, mi preciosa mosca se fue volando y pude dormirme. Esta es otra buena razón por la que ser cada vez más consciente de todas las veces en que el ego se hace cargo de tu voluntad. Podrás elegir volver a estar concentrado, lo que extenderá el bálsamo sobre tus heridas, que te ayudará a sanarlas poco a poco. Además, retomará el contacto con tu intuición para dirigir tu vida en función de las necesidades de tu alma, en función de tu plan de vida. Después de leer este capítulo, he decidido tomar las siguientes iniciativas en mi vida. Y ahora, este es tiempo de reflexión y de hacer notas.